Música Los dueños de negocios de servicios turísticos de la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, lograron obtener una leve mejoría en ingresos económicos con la pasada semana santa, lo que les permitiera hacer frente a un periodo de varios meses de bajas de actividades en este sector. De hecho, estuvo bastante aceptable, pues no fue el mejor año en los últimos cinco años, pero sí, en comparación con el año pasado y el año antepasado, lógico, los últimos dos o tres años ha sido mejor. Solo en el cañón de Somoto, el atractivo turístico más visitado de Somoto, de Madrid, hubieron 1.500 visitas. La mayoría, pues casi todos eran nacionales, excepto alrededor tal vez de unos 10 o 20 extranjeros, pero esos extranjeros son que ya viven en Nicaragua, ya tienen residencias, entonces no son extranjeros que vinieron solamente para pasar vacaciones. Eso ayudó a la economía local, a los guías comunitarios, a los comedores de la zona, para darle una perspectiva, en esta semana santa, aquí fueron 1.500 visitas, pero en los mejores años del turismo, aquí venían hasta 4.000 personas un solo día. O sea, jueves o viernes santo, entraban solo ese día 4.000 personas. Lógicamente, la situación ha cambiado y ahorita, en toda la semana, vinieron 1.500, pero esto es aceptable si lo comparamos con el año pasado, que el año pasado solo entraron 30 personas, y también se les encanta. Después de esto viene temporada muy bajada, la gente ya no va a viajar tanto. En el caso del cañón de Soma, con la comunidad comunitaria, ellos trabajan en la agricultura y pues de alguna manera ahí se van a ayudar. El día más lleno fue jueves, viernes, sábado y domingo. Esos fueron los días que estuvieron súper llenos. Joana, viene el periodo muerto, que es después de semana santa, estos meses, que es un poco palmado. ¿Cómo ustedes se preparan para esta situación, que es bien difícil para el sector empresarial? Bueno, nosotros ahorita todavía lo que resta, digamos el mes de abril, en el verano, siempre la piscina sigue funcionando y siempre los sábados y los domingos vamos a hacer tardeadas juveniles, como es la costumbre y es algo original de la piscina, que se hacen esas tardeadas juveniles. Así que todavía esperamos el mes de abril. También viene después, el mes de mayo, que nosotros trabajamos con lo que es el papipollo. ¿Se recuperaron el capital invertido? Sí, este año sí se recuperó lo que se invirtió este año. Sí, hicimos menos inversión, pero lo recuperamos. ¿No vinieron turistas extranjeros en esta ocasión? No, no vinieron turistas extranjeros. Tenemos como unos tres años de no recibir turistas extranjeros, ya tres años. En el norte de las Segovias, Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.